Bueno, aquí para demostrarte que es el meódromo Víctor se ha prestado voluntario porque se estaba meando que hoy ha ido a ver a su abuela No lo sabe que se ha prestado voluntario Mejor dicho, ahí están haciendo un gesto extraño con el dedo No sé Creo que lo de voluntariedad no lo tenía tan claro Sí, tiene... Ves, ves, él va allí debajo de la copa para que no le vea ni Dios Y... Se está ocultando Ves, bueno, pues ya está Bueno, Víctor sigue allí No sabemos por qué no sale, mira, ya sale de allí Me da que no se la encuentra, eh Ya, ya ha salido, ya, ya, ya Allá viene Sí, ahí está Estaba cogiendo una rama, no sé qué rollo No sé si es que no se la encontraba porque ha estado un rato buscando No sé Creo que la rama es para castigarnos a nosotros Sí, la rama creo que nos va a flagelar después de haberle grabado, creyendo él que le hemos grabado meando Pero nada más lejos de la realidad Nosotros solo estamos haciendo un vídeo cultural para ti, María Claro, en plan turístico Nos vamos corriendo, espérate, nos estamos alejando Con el interrogante de la camisa, que todavía no se sabe de qué especie se trae Sabemos que es un espécimen raro, pero no sabemos a qué especie se pertenece Nos vamos corriendo ¡Socorrio!